El secretario de finanzas y administración de Michoacán, Carlos Río Valencia, presentó su renuncia al cargo la mañana de este jueves, argumentando motivos personales, el documento fue remitido al despacho del gobernador Jesús Reina García. La subsecretaria de finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, quedó como encargada mientras se asigna al nuevo titular, así como responsable de derecho, para dar trámite a la entrega de recepción de la dependencia que Carlos Río dirigió desde el pasado 13 de marzo. En tanto, la Procuraduría de Justicia de Michoacán, la que renunció ayer Plácido Torres Pineda, fue designado como encargado del subprocurador de Morelia, Marco Vinicio Aguilera. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Varios municipios michoacanos militarizarán su dirección de seguridad pública, informó Fernando Cano Ochoa, subsecretario de Gobernación del Estado. Y al parecer se está revisando la inclusión de algunos militares en algunos municipios. ¿Serían estos municipios de Tierra Caliente específicamente o algunos del marzo también estarían incluidos? Se está revisando, no sabemos en cuánto vaya a ser ahorita. En entrevista, Cano Ochoa dijo también que en los municipios donde hay grupos de autodefensa, sus integrantes podrán incorporarse a las direcciones de seguridad pública. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Integrantes del grupo de autodefensa que opera en Tepacatepec, Michoacán, serán incorporados a la policía de este municipio, que ahora estará dirigida por un militar de alto rango que llegará próximamente a la corporación. Vamos a duplicar el número de elementos de la policía municipal, de 32 que tenemos a 64, y vamos a darle prioridad para que puedan ingresar integrantes de los grupos de autodefensa que han operado en el municipio de Tepacatepec. Paralelamente con la designación de un coronel del Ejército Mexicano en la Dirección de Seguridad Pública Local, el alcalde Valencia Reyes busca conformar el mando único policial en el municipio para recobrar la tranquilidad en esta región. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Los hechos violentos que se registraron la semana pasada en Michoacán originaron la cancelación del 10% de reservaciones en hoteles de Morelia, reportó la Secretaría de Turismo Municipal. El turismo es una actividad económica muy sensible a las noticias buenas y a las noticias malas, y cuando hay noticias malas pues pueden generar alguna otra noticia mala. Y hemos tenido, de acuerdo al reporte que nos hace en la Asociación de Hoteles de Morelia, algunas cancelaciones. Es un 10% de cancelaciones que se han tenido para esta semana en particular. En entrevista del Secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, confió en que esta situación no siga impactando y se supere la derrama económica de 100 millones de pesos que dejaron el año pasado los pacientes. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet. La región de Tierra Caliente, en Michoacán, registra un restablecimiento paulatino de los programas del fenómeno de las actividades agropecuarias luego de los brotes de violencia recientes, refirió Ramón Cano Vega, Secretario de Desarrollo Rural. Bueno, básicamente lo que estamos atendiendo en este momento es lo referente a la entrega de fertilizantes químicos, a la entrega de semillas mejoradas y poniendo especial atención al programa de la entrega de maquinaria pesada para la construcción de infraestructura. También se recupera la citricultura, una de las actividades más golpeadas por las condiciones de inseguridad había impedido a la comercialización de frutos, indicó el funcionario. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Ya que no fue como gobernador, ahora como secretario de gobierno, me encantaría servir a mi estado, aseguró Fernando Cano Ochoa, subsecretario de gobernación de Michoacán. Yo les dije ya en alguna ocasión cuando me preguntaron si me gustaría ser gobernador, les dije que yo encantado, a mí me gusta servir a mi estado. En entrevista, el funcionario estatal dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta para ocupar ese cargo, pero confió en que pronto se nombre al responsable. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Alrededor de 250 operadores y concesionarios del transporte público en Morelia se manifestaron este jueves en el exterior de la Comisión Coordinadora del Transporte para exigir el cese de los operativos que la dependencia efectúa para retirar unidades que operan sin la debida documentación. No estamos en contra del operativo, lo que estamos en contra es cómo lo están manejando y a través de eso nos sentimos que hay favoretismos dentro del famoso... Autoridades de la COCOTRA advirtieron que no existen elementos para negociar, ya que la respuesta a las demandas de los inconformes no ha variado en los 17 meses de su gestión. Para Cuasar TV, Fátima Paz. El coordinador de transporte en Michoacán, Ignacio Colina Quirós, afirmó que no existen elementos para negociar con concesionarios que piden la conversión de la modalidad de transporte. Pues siempre se lo hemos dado, la ciudadanía necesita ser protegida, la ciudadanía necesita tener seguridad jurídica, la ciudadanía necesita seguridad en todos los aspectos. Negó que los operativos vigentes para sancionar a los choferes que no aporten licencia de manejo o seguro de viajero estén dirigidos contra alguna organización en particular o busquen retirar de la circulación vehículos sin concesión. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.